El evento inició con la habitual peregrinación hasta el cementerio de la localidad. Ante el monolito a Luis Gómez, poetas de la provincia resaltaron los valores de quien dedicó su vida a cultivar la tonada, uno de los géneros más atractivos dentro de la música campesina. La carvajal le pertenece a Luis, quien cumpliera 102 años. En su séptima edición, el concurso incluyó además homenaje al último donzonero fallecido en Cumanayagua. El evento en Cumanayagua transcurrió durante cuatro días con invitados de diferentes zonas del país, siempre conservando la cubanía, nuestras raíces y el punto cubano, que es patrimonio cultural y material de la humanidad. No se deja pasar nunca por alto el natalicio de Luis Gómez, quien es el representante, el exponente más alto del punto en nuestro municipio, en nuestra provincia, y el rey de la carvajal para todo a jugo. Nuestro evento lleva su nombre, porque para él se hace rindiendo homenaje y custodiando a la décima campesina. Para la nueva generación de poetas, Luis constituye motivo de inspiración, de referencia dentro de la tonada, es de obligatoria lectura lo que este artista dejó dentro de ese género. Gómez siempre ha sido y será uno de los grandes paradigmas de la música tradicional campesina. Además de que, bueno, para orgullo nuestro era Cienfueguero y, bueno, aquí es Manayagua. Cantaba la tonada carvajal como nadie, por ende, toda aquella persona que le guste este género, que le guste esta parte de la música campesina. ¿Quién si no aprender de mejor? Eso es lo que buscamos todos, buscar siempre el máximo exponente de un género para nutrirnos lo más que podamos ver. Como colofón en la peña campesina nos faltó el debate entre poetas, un público ha sido el lugar se deleitó con la presencia de cultores del género en el país, momento que contó con la presencia de autoridades de la municipalidad. El concurso literario nacional con participación extranjera de la décima Luis Gómez fue dedicado además al centenario del indio naborín. Guillermo Martínez López, Notizur.